Hablemos de ser agradecidos. Es una palabra que conlleva mucho peso, mucha responsabilidad. ¿Y qué quiere decir que tú agradezcas todo lo que una persona hace por ti o lo que tú haces por alguien? Porque en algún momento todos hemos hecho una que otra cosa por alguien o han hecho por nosotros. ¿Y qué límite? Si tiene límites o no el ser agradecido. Y esa es una cuestionante que nosotros como seres humanos probablemente en algún momento de nuestras vidas no los hemos hecho. De si el agradecimiento tiene un límite. De si toda la vida debemos ser agradecidos. Y por ese agradecimiento debemos soportar cosas, debemos soportar humillaciones. Y debemos dejarnos soportar simplemente porque le agradecemos algo que nos hizo esa persona en algún momento.